Este es el segundo ecosistema que visitó Magallanes, las Islas Canarias. Después de aprovisionarse en Tenerife, se dirigieron al oeste, cual debían mantener el tratado de Tordesillas. Como capitán, contaban con un experimentado marinero, Fernando de Magallanes. Las Islas Canarias son una isla de formación volcánica situada en el Océano Atlántico, que conforman el noroeste africano, pero pertenecen históricamente a España. Tenerife es la más grande de las Islas Canarias. La domina el Monte Teire, superficie aproximadamente de 2.000 km2, y posee un clima subtropical oceánico. La vegetación de Tenerife se distribuye en grandes ecosistemas, directamente relacionadas con la altitud y la orientación de las vertientes de la isla. Algunas de las especies de este ecosistema son la tabaiba, que es esta que podemos ver aquí, es una especie de arbusto distribuido de Canarias hasta Arabia. Crece en regiones áridas y semiáridas. Y el tajinaste rojo, que lo podemos ver por aquí, que es una planta herbácea de las Islas Canarias, utilizada sobre todo por las abejas. Y las especies marinas que podemos encontrar son la aleja colorada, que tiene un cuerpo ovalado y es de agua salada, y el avarejo, que es semiáridas bacalas. Y aquí podemos ver el barco que desembarcó en Tenerife. Y la ave que podemos ver es el rabicho. Y ya está. Y ya está.